Muy buenos días, señora escritora. Para nosotros es un gran honor y satisfacción tenerla una vez más con nosotros. A continuación lo dejo con algún estudiante que le quiere dar la bienvenida. Perfecto. Buenos días, señora escritora. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí presente y estamos muy agradecidos de que comparta su valioso tiempo con nosotros para poder conocer un poco más acerca de esta interesante novela. Para empezar, me gustaría hablar un poco acerca del mensaje principal de la novela. Para mí, el mensaje principal de esta novela es que a lo largo de nuestra vida nosotros atravesamos diferentes situaciones, algunas más peor que otras, pero que es la forma en la que nosotros aprendemos a sobrellevarla y hacerle frente lo que importa. Y que incluso en los momentos más oscuros nosotros podemos encontrar esos destellos de luz que son los que nos dan la fuerza para seguir adelante. Pero no sé qué sería. Excelente, lo has interpretado muy bien. Aún en la oscuridad de la adversidad, porque la noche representa la adversidad. Siempre hay estrellas. Tenemos que elevar la mirada con esperanza al firmamento y ahí encontraremos las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Nuestra familia más cercana y nuestros amigos. Esos que cuando tienes un problema permanecen a tu lado. Esos son tus verdaderos amigos. Pocos no importa, pero verdaderos. Excelente la interpretación. Muchas gracias, profesora. Y el jefe le va a decir, háganme una conferencia con la oficina en David. Ay, no sé cómo se hace. Ya ustedes vieron cómo hicieron los profesores. Y este es un nuevo aprendizaje que se incorpora para darles fortaleza y para capacitarlos aún más. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, escritora. Mi nombre es Ahmed Barría. Y en esta mañana me gustaría preguntarle a usted qué papel desarrolla el pasado de cada personaje en el presente. En este caso me gustaría preguntarle más. En base a la primera novela. La noche no dura para siempre. Ya que varias veces en la novela se ve que el pasado de Bachira como que a ella le interrumpía avanzar. Pero ella pudo afrontar esta situación y avanzarla. Me gustaría saber qué opina usted sobre esto. Sí. El pasado trae consecuencias para el presente y el futuro. Por eso a la hora de tomar una decisión debemos analizarla, hacer un discernimiento qué es lo que más nos conviene. Pero una vez que te equivocaste o cometiste un error, solo te queda un camino. Corregirlo y seguir adelante. Y la noche no dura para siempre. Es una metáfora. La adversidad, los problemas no duran para siempre. Siempre verás el sol de un nuevo día. La esperanza. Muchas gracias por su tiempo. Ok. Buenos días. Mi nombre es Juan Dios Rodríguez Castro, del Nómeno C. Y mi pregunta sería, ¿cómo usted llegó a coordinar los títulos? Pues, porque son realmente interesantes el contexto de los títulos. Porque la noche no dura. La noche solo serán las estrellas. Podemos dar a entender que aunque la situación sea más difícil, siempre puede haber una luz de esperanza. Y en la noche no dura para siempre, podríamos tomar en cuenta que al final, todo lo malo tiene un final. Y viene el día. Sí, mira, tocaste un tema muy importante, el título. El título de una novela es muy importante. Lo primero que ve el lector es la portada. Lo segundo, el título. Después voltea el libro para leerla reciente. Y si una novela tiene un título malo, la novela, aunque sea buena, nadie la va a leer. Nadie la va a leer porque es importante el título. El título tiene que ser un llamado a la lectura. Excelente pregunta. Gracias por su tiempo. Todos están muy bien preparados. Felicito a la profesora Rafaela y a la otra profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Vamos a esperar que la profesora admita que pida la solicitud al Zoom, pero me cierra la cámara. Buenos días. Mi pregunta es si José Daniel realmente sentía amor por Bachira o nada más sentía amor física por Bachira. Porque en la novela lo que se ve como que él la cambió muy rápido cuando se fue con Rubi. Él no la amaba. Él no la amaba. Él no la amaba. Él seguía enamorado de su esposa. Era una pasión un tanto malsana lo que le le impedía a él amar a él. Y al final ella se da cuenta de que no vale la pena. Pero ustedes ven que después ella en la otra novela intercámbiense, intercámbiense las novelas. Ella encuentra el verdadero amor. Porque en ocasiones lo tenemos muy cerca, pero no lo ven. Porque fijamos la mirada en otra persona. Muchas gracias por su tiempo. Sí. Buenos días, señora escritora. Mi nombre es Katrin Barría y soy del 999. Mi pregunta sería si ustedes desde un principio yo tenía planeado hacerle una continuación o secuela a la novela La noche no dura para siempre. O fue cosa de que mientras hacía la primera novela ya había decidido hacerle una secuela. Porque como usted más que nadie sabe de que hacer una novela no es tarea sencilla y mucho menos hacerle una secuela. Miren, yo decidí hacer la secuela al final. Yo tenía otro final, pero yo tuve un sueño. Ustedes se acuerdan el sueño que ella tiene que está en la boda, que llega el asesino de la hija. Porque cuando tú estás creando una novela, tú sueñas con la novela. Cuando yo tengo ese sueño, yo digo, nadie puede ser feliz si no ha cerrado el círculo de dolor. Al anular la boda, yo dije, esto no se puede quedar así. Las muchachas me reclamaron. Digo, en la segunda parte tienen una... ¡Ay, se casa! Digo, sí, pero no con el mismo. Y ellas quedaron muertas de la risa, pero me llegó al final lo de la secuela. Yo tengo novelas que son trilogías y he logrado incorporar a esa trilogía, la segunda trilogía, y es una saga de seis libros. Que es la... No hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros. El poder desenmascara. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Lo difícil de hacer una continuación es que tiene que tener autonomía para que la persona la entienda aunque no haya leído la anterior. Excelente pregunta. Esa pregunta es la escritora. Excelente. Buenas tardes, señora escritora. Mi nombre es Bayani González. Mi pregunta para ustedes es, ¿en qué se inspiró o qué se basó para crear a los personajes? Bueno, una vez que tienes los personajes, tienes el argumento, tú comienzas. ¿Qué personaje necesita este argumento? Tú vas creando los personajes, pero tienes que crearlos diferente. Los personajes... Hay escritores que creen a todos los personajes igual a él. Los personajes tienen que ser diferentes porque todos somos diferentes. Hablamos diferente, actuamos diferente. Y si no, la novela no tiene verosimilitud. Nadie te cree esa novela. Ese es el concepto de la creación de los personajes. Ok, gracias. Buenas tardes. ¿Qué nombre? Buenos días. Mi nombre es Itana Antunes. Un honor hablar con usted. Gracias. Vengo a preguntar sobre la relación de Bashir y Rubén. Rubén tenía una actitud, una actitud mala hacia Bashir y Bashir estaba aguantando eso. Este cuando Bashir quedó embarazada. Esa actitud no fue suficiente para separarlos. ¿Por qué? Cuando una persona tiene hijos de por medio, él era un mal esposo, pero él atendía a su hijo. Y ella se sacrifica, como hacen muchas mujeres, para no dejar al niño sin padre. Entonces, pero llega un momento que ya ella no soporta más esa situación. Y es cuando ella lo amenaza incluso con llamar a la policía, porque se da cuenta que era un delincuente. Pero ella al principio no sabía por qué él hacía todo eso encubierto. Ella no sabía que traficaba drogas. Ella se dio cuenta cuando le mataron al hijo. Esa es la razón por qué ella no lo dejó. Porque ella quería que su hijo creciera con su padre. Buenos días, señora. Hola, mi nombre es Diego Samanzetel. Y le haré la siguiente pregunta. Rubí era una persona que solo quería beneficiarse a ella misma y que no tenía mucha empatía. ¿Por qué Rubí era tan mala con Lourdes? ¿Por qué Rubí era tan mala con Lourdes? Porque Rubí, el personaje de Rubí es una mujer frívola, una mujer egocéntrica. Solo le preocupa a ella. Ella nunca quiso a su hija. Inclusive, ella se venga del padre de su hija, que sabe todo el sufrimiento que va a tener su hija y no le importa. Porque ella al suicidarse implica al papá de Lourdes. Así como hay gente buena y hay gente mala. Y ese es el personaje, la villana, la perversa de la novela. Buenas tardes, querida escritora. Buenos días, perdón. Y cuando Bashira fue a darle la explicación de por qué había cancelado, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si cuando Bashira fue a darle las explicaciones a José Daniel sobre por qué canceló la boda, no hubiera encontrado a Rubí? ¿La reacción hubiera sido la misma sobre José Daniel? Sí, ella lo hubiera dejado. Porque ella se dio cuenta que ella no lo quería. Y que tenía que cerrar el círculo ese de dolor de que el asesino de su hija tuviera en prisión. Entonces, sí, en fin, no hubiera afectado el final. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Susan Castillo y pertenezco al noveno año. ¿Por qué la segunda novela tuvo un desenlace tan brusco que la primera? Tú comienzas la novela y tú esperas algo, pero hay que sorprender al lector. Y el mejor desenlace que encontré para la novela fue ese. Tienes que analizar la novela desde la primera y ver cómo se va desenvolviendo y cómo todo va cayendo como un rompecabezas, pieza a pieza, hasta el final que tú. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yoshua Rivera. Mi pregunta sería, ¿en qué elementos se basó usted para crear la novela Solo en la noche se observan las estrellas? Primero, es la continuación de La noche no dura para siempre. Y el argumento lo crea el escritor. Porque es una secuela. Todo lo que quedó inconcluso o todo lo que quedó en expectativa del lector, tú tienes que resolverlo en la segunda parte. Entonces, estos son los elementos. Responder a las interrogantes que se podía hacer el lector. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ginely Espino del Novenoa. La pregunta que yo tengo para hacerle es, Rubí se suicidó en Solo en la noche se observan las estrellas. Sabemos que se suicidó porque tenía deudas, pero realmente se suicidó por eso o por algún tema amoroso o por algún otro motivo. Se suicidó por vengarse. Ella quería que de su... Ella ya perdió toda motivación. Sabía que él la iba a dejar. Las deudas ella no la preocupaba. Sabía que el ex esposo la iba a dejar, que no se iba a casar con ella. Y el motivo más fuerte fue la venganza. No quiero seguir viviendo, pero te desgracio la vida. Gracias. Bueno. Buenas tardes nuevamente. Era para hacerle una pregunta. ¿Cómo hubieras cambiado la historia si Rubén no hubiese muerto en España? Si Rubén... Si Rubén... Lo último no te lo escuché. Si Rubén... Si Rubén no hubiese muerto en España. Esa hubiera sido otra novela. Pero en mi novela existe lo que es el cabro. El que la hace la par. Él causó la muerte de su hijo que lo pague con su propia vida. Muchas gracias por su nombre. ¿Cómo no? Muy buenos días, señora escritora. Mi nombre es Javier Omarín del 999. Quería preguntarle sobre qué simboliza la noche en la novela. Porque en la primera novela podemos ver que el título de la novela es La noche no dura para siempre. Y en la segunda, al igual. Esa es muy interesante la pregunta. La noche significa la adversidad. En las dos novelas. Los problemas. La situación límite. Hay una obra de San Juan de la Cruz que se llama La noche oscura. Y en esa noche oscura del alma es cuando la persona tiene problemas y no encuentra salida. Entonces, en una, la noche no dura para siempre. No va a durar para siempre. Y la otra, incluso en esa situación, tú puedes encontrar las estrellas que son tu familia y tus amigos. Gracias. Interesante la pregunta. Buenos días, respetada escritora. Mi nombre es Javier del Mar del 9º A. Y mi pregunta es, ¿en qué se basó en esa relación de Lourdes y Bashira? Que eran como madres, pero madre y hija. Pero también tenían una relación muy cercana, como si hubieran sido hermanas. Pero no tienen relación por sangre. Bueno, pero es que se dio cuenta, Lourdes, que Bashira era capaz de renunciar al amor de su padre para que ella no fuera infeliz. Cuando ella vio ese grado de bondad en ella, porque Bashira decía, nadie puede ser feliz sobre los cimientos del sufrimiento ajeno. Cuando ella se dio cuenta de eso, se alejó. Entonces, Lourdes pudo apreciar la diferencia entre una mujer como Bashira y su madre. Y por eso la quería como si fuera su madre. Y Bashira la quería como si fuera su hija. Interesante esta pregunta. Saludos, escritora. Mi nombre es Genili Ruiz de Nueva Noce. Y es un placer estar el día de conmigo. Mi pregunta es, ¿qué quiso transmitir en el momento de crear a la protagonista? Mi opinión es que quiso transmitir a una persona fuerte y perseverante, que a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestra vida, siempre habrá una luz que nos saque del camino de la oscuridad. Excelente, tú la respuesta, tú has dado la respuesta, la re-insilencia de Bashira, que a pesar de que es abatida por el sufrimiento, ella sale adelante. Entonces, lo contestaste muy bien. Excelente. Esa es la respuesta. ¿Qué factor fue importante para Bashira en el momento de que ella cayó en la depresión? En mi opinión, a pesar de que en los momentos de que estamos muy vacíos, en el momento de la pérdida no le damos como mucha importancia, pero sí tuvo un factor muy importante de que nos sentimos solos en esos momentos y entonces tener un apoyo en el momento de la pérdida es muy importante dentro de nuestra vida. Exacto, lo has contestado también muy bien. Tú te haces la pregunta y tú te la respondes y lo haces perfecto. Y la amistad, la amistad la sostiene ella, aunque ella al principio se aisló. Pero la amiga dice, yo voy a insistir. Berna dice, yo no la voy a dejar sola. Y por eso ella se recupera. Excelente. ¿Qué hizo, en qué momento Bashira se enamoró o qué hizo que se enamorara de Juan Aguilar? En mi opinión, al pasar de una relación muy difícil para ella, como dijo la anterior pregunta, de que Rubén era una persona muy vacía, muy egocéntrico, y frío, me parece que se sintió apoyada y cómoda al lado de Juan Aguilar, a diferencia de su anterior relación. Sí, porque ella se dio cuenta que Juan Aguilar sí la quería. Porque lo único que perseguía es que ella fuera feliz. Y entonces ella se dio cuenta que ella lo había amado desde siempre. Pero por tenerlo tan cerca, miraba más lejos. Excelente. Tú misma te das la respuesta y la das muy bien. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días, escritora. Mi nombre es Yeriel Chávez. Y mi opinión sobre la superación de Bashira es que cuando Juan le demostró su amor, se lo confesó, el apoyo de él la hizo sentirse como nadie la había amado, apreciado, darle la atención que él había dado, y luego formar una familia con él, ella pudo superar la muerte de su hijo. Exacto. Lo has hecho muy bien. Has dado esa conclusión que tienen solo en la noche se observan las estrellas. Y el final, cuando la otra chica decía que era brusco, no, es el final donde ella deja partir a su hijo. O sea, ella ya lo recuerda de otra manera, no con dolor, sino ese ser amado que se fue, pero que siempre el sueño que ella tiene va a velar por ella y por la bebé. Acuérdese que en el sueño, él primero toma a la bebé y después salva a la mamá. Ese es un sueño donde ella se reconcilia con el dolor. Por eso que esa final brusco no es final brusco, es el final que llamaba la novela. Ella se desapega del dolor y ya recuerda a su hijo desde otras perspectivas. Excelente, has hecho muy buen análisis. Muchas gracias. Buenos días, escritora. Saludos. Mi nombre es Angie Romero y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se relacionan ambas novelas en cuenta sus temáticas? En mi opinión, ambas novelas se relacionan en la búsqueda de esperanza, de amor y superación personal. Perfecto, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. No importa lo que tú pases. Tú lo puedes superar y tú puedes seguir adelante. Con el aprendizaje que te dieron todos esos momentos tan difíciles. Porque el dolor es el mejor de los maestros. Ella supera el sufrimiento y alcanza la felicidad que se merece. Buenos días, escritora. Mi nombre es Marcos González, del Noveno B. Mi pregunta sería, ¿usted cuándo se dio cuenta de que tenía ese don de escribir novelas? Yo leía desde los 10 años. Todas las novelas que mi papá tenía en la mesita de noche, yo las leía. Novelas que no eran para niños. Pero mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Yo tuve un profesor en tercer año de español, Roberto Carrizo. Nos explicó cómo se analiza una novela. Y yo a partir de ese momento, yo dije, yo quiero ser escritora. Así es que la persona que me inspiró fue mi profesor de español. Así es que mucho oído con las profesoras de español, porque ellas las pueden inspirar a que sean escritores. Muchas gracias. Buenos días nuevamente, le haría otra pregunta. Si Bachira no estaba segura de haber superado la muerte de su hijo Arturo, y aún así se plantó la idea de tener un amor con José Daniel, ¿por qué Bachira ilusionó a José Daniel hasta llegar al punto de una boda y después cancelarlo? Porque cuando tú sales de una relación tóxica, como la que ella tenía con Rubén, tú buscas reafirmación, tú buscas encontrar a alguien que te quiera. Por eso es recomendable que una persona que ha salido de una relación que le hizo daño, espere tiempo, porque el tiempo cura todas las heridas. Pero ella pudo recapacitar, ella se dio cuenta que ese no era el camino y cancela la boda. Tuvo el valor de cancelar la boda. Muy buenos días, escritora. Soy José Justina del IXC y mi pregunta sería la siguiente. Si usted estuviera dentro de La Nobre a la Noche, no dura para siempre, ¿qué consejo usted le brindaría a Bachira? En mi opinión personal, yo le brindaría el consejo que no se encuentra sola y que después saliera adelante y le brindaría mi confianza. Yo creo que yo tomaría el papel de Verna, la amiga que nunca la abandonó y que siempre la sostuvo, si yo estuviera en la novela. El escritor cuando narra una novela está en la novela y eso hace que ustedes se sientan que están dentro de la novela. Excelente. Muchas gracias. Buenos días. Yo tendría una pregunta que sería si usted tuvo algo o alguien específico que se inspiró a crear estas dos novelas tan maravillosas. No, esa novela surge cuando yo estaba buscando un tema. Al buscar un tema, una persona que fue a la feria, que me dijo a mí, fue con La Noche, no dura para siempre. Rosemary, hace dos años mataron a mi hijo en un asalto y yo no he salido. Solo vine a la feria a comprar tu novela y me regreso enseguida para mi casa. Con esa conversación, yo creé las dos novelas. ¿Cómo supera una madre la muerte de su hijo? Casi imposible. Ese fue el detonante. Tendría otra pregunta. Que sería si usted tuviera alguna de las dos. Sé que las dos son sus favoritas. Pero si tuviera una en específico que le gustara más o fuera su favorita. ¿De todas mis novelas o de esas dos? Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Johan González del Noveno B. Y me gustaría preguntarle para usted ¿Cuáles serían las principales dificultades a la hora de crear la secuela de la primera novela de La Noche, no dura para siempre? Como lo dijo tu compañera, una de las aventuras más difíciles de un escritor es crear secuelas. Porque hay un concepto, todas las segundas partes son malas. Yo quise quebrar ese paradigma y que la gente dijera la segunda parte me gustó tanto o más que la primera parte. Y eso es un reto. Yo tengo, y era lo que nadie creía, el diagnóstico NPI. La noche no dura para siempre, solo en la noche se observa. La raíz de Loguera, el crepitar de Loguera. Y las novelas políticas que son dos trilogías. Eso es difícil. Pero en eso están, superar los retos porque eso te hace crecer como escritora. Muchas gracias. Bueno, excelente pregunta. Buenos días, escritora. Mi nombre es Ahmed Barria de Noveno B. A mí me gustaría preguntarle, para usted como escritora, ¿Cuál sería la parte clave o la parte esencial entre las dos novelas? ¿Cuál sería el objetivo? La esperanza. Nunca debemos perder la esperanza porque cuando perdemos la esperanza morimos espiritualmente. Toda persona que tiene esperanza, ese sentimiento la hace continuar, seguir adelante, superar el dolor. Entonces sería la esperanza. Muchas gracias. Buenos días, escritora. Mi nombre es Atriojo del Noveno B. Mi pregunta es, ¿Qué le inspiró el nombre del diario Mercurio donde trabajaba Bachira? ¿Fue un lugar que usted visitó? ¿El nombre le llamó la atención o algo en particular? No, es que yo estaba buscando el nombre para un diario. Y la primera palabra que me llegó fue Mercurio. Por eso le puse el diario Mercurio. Ni sé si existe ese diario. Otra cosa, a los que no han preguntado, yo tengo un GPT personalizado con toda mi obra, mi biografía, las reseñas de los libros. Si a ustedes se les quedó una pregunta o quieren saber de qué se trata otra novela, ustedes le piden a la profesora Rafael el WhatsApp y yo les mando el GPT. Es una inteligencia artificial que está entrenada por mí para responder las preguntas. Bueno, mire, para nosotros ha sido una gran satisfacción y la verdad, le pedimos disculpas por todos los inconvenientes. Los muchachos se han sentido muy motivados al escucharla, aunque todos lo han tenido la oportunidad de hacerlo aquí en este momento por los inconvenientes tecnológicos. Así que muchas gracias por su valioso tiempo. Profesora, ellos van a escuchar el video, que lo compartan. Yo les mando el enlace como hice con el otro conversatorio. Y profesora, yo quiero felicitarlo. Usted tuvo la persistencia de Bachira. Hay personas que a la primera dificultad abandonan y yo si me tengo que quedar toda la mañana para que los niños no se vayan frustrados, los jóvenes, y me puedan escuchar y puedan ver el video, compartir este video que yo les voy a dar, yo me quedo toda la mañana. Usted en el equipo de las perseverantes, la felicito. Muchas gracias. Que pase un buen día. Bueno, chao.